El municipio de Villamayor de Las Muñas vivirá un día muy especial el próximo 4 de mayo porque aquí se va a celebrar un cross benéfico a favor de Espacio, que es precisamente donde estamos. José, muy buenas, ¿qué tal? Compañero, amigo, organizador de este evento. El día 4 no puede faltar nadie, ¿no? No, 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 es un evento muy especial, además con esa intención lo hemos hecho. Para todo el público de Villamayor, Salamanca, alrededores, va a venir gente de Ávila también, hay gente hasta de Ponferrada apuntada, o sea que esperamos mucha gente. Hablamos de un cross, ¿de cuántos kilómetros? 9 kilómetros, va a consistir en dos pruebas, una competitiva de 9 kilómetros y una participativa de unos 600 metros. Hay algo de asfalto y un poquito de tierra, pero un perfil muy suavecito, así que para todo el mundo, yo creo que se va a disfrutar mucho por la zona de la ribera del río de Villamayor, la tienen muy arreglada y muy bonita. ¿Para participar, qué hay que hacer? Apuntarse en la página web de Atletas Veteranos o en el Corte Inglés el día 2 y el día 3, jueves y viernes, y ya está, y recoger el dorsal y a por todas. Muchísimas gracias, que vaya todo muy bien, el día 4, aquí nos vemos. No, no, esto sigue, Félix. Ah, ¿va a haber más días de carrera? No, hoy mismo tenemos que ir a ver el recorrido y ver cómo va todo, hay que hacer un buen entrenamiento. Ah, o sea que nos vamos de reto. Yo ya estoy preparado, ya ves que me ves con cafeta, gorra, mi camiseta. Ah, vale, pues yo voy en coche, no hay problema. Eso nada. Compañero, te tienes que venir con nosotros, pantalón, zapatilla, camiseta y hacer kilómetros. Pues nada, señores, aquí tenemos un reto, nos vamos al reto, nos cambiamos y enseguida volvemos. Vamos para allá. Venga. A sudar. Venga. 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 Hay que invitar a la gente a que venga el día 4, oye que mola mucho. Venga, que se lo quería perder Félix, aquí está, sudando la camiseta. El día 4 en Villamayor, a las 6 de la tarde, primer cross popular Villamayor-Aspace. Mucho ánimo. Este va a ser el recorrido, pero lo más vistoso está por llegar, que es, junto con la salida de mi pueblo, la ribera del Tormes, y por supuesto el día para los chiquillos de Aspace, que también para ellos va a ser un día muy bonito. Llevamos unos 3 kilómetros más o menos. Estamos pasando al lado del río Tormes, por la ribera, un camino muy bonito, que disfrutará la gente que corra la carrera el próximo 4. Aquí tenemos a Toño, que está grabando este reto. Va en bici con rodines. ¿Hemos pescado algo? Una trucha, una trucha. Perfecto, bien, genial. Ahora vamos a dejar Padeljón a mano derecha. Volvemos camino de las cuevas, que se llamaba, una subidita a un repecho, y nos enfocamos otra vez al camino La Moral, que es del que hemos salido, y en 2 kilómetros subiendo el repecho estamos en Villamayor otra vez. ¡Dori, vas a competir! ¡Tan agresiva! ¡Sí, claro! ¡Estamos en mi pueblo! Te logró hacer bien, sabes dónde va a atacar, ¿no? ¡Hombre, vamos a competir! ¡Vamos a ganar! ¡No! ¡Apuesto por ti! ¡No, no, no, no! ¡Estoy ahora en baja forma A! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vamos ahí, que ya no queda nada! ¡Ya estamos llegando al pilo stop ese! Bueno, señores, reto superado. Bueno, ya estoy sudando otra vez, porque llega el momento de que me des la nota, si he aprobado o no he aprobado el reto. Yo, por mí, yo creo que está aprobado. Totalmente. ¿Aprobado? ¿Me apruebas o me suspendes como afalete? No, y con buena nota te apruebo, y con buena nota, porque ahí has estado con nosotros, hablando y aguantando los repechos, aguantando los 9 kilómetros, y bien, bien. Y además con buena cara. Bueno, salvajos, hacemos una cosa. El reto lo dejamos ahí, en stand-by, y solo se aprueba si conseguimos. Conseguimos a animar a muchas más personas para que vayan a la carrera el 4 de mayo, que lo vamos a conseguir y lo va a petar seguro. Ahí sí que aprobo el reto seguro. Estoy contigo, estoy contigo, Félix. Muchas gracias por venir y por afrontar este reto. Pues nada, señores, el día 4, no vayan a ningún sitio, no queden con nadie, da igual si hay Fórmula 1 o no hay Fórmula 1, da lo mismo, porque el sábado a las 6 de la tarde, aquí tenemos que estar todos en Villamayor, disfrutando del deporte, de la naturaleza, y sobre todo, como veis, del buen rollito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!